¿Cómo se me insiste? ¿Estás tú? La verdad con tu herida y mi vida no es la misma ¿Cómo se me insiste? ¿Estás tú? ¿Cómo se me insiste? ¿Estás tú? La verdad con tu herida y mi vida es la herida Mi vida es la herida, mi vida es la herida Mi vida es la herida, mi vida es la herida Todo lo que tengo es para ti Mi corazón llora, va por ti Eres alguien tu piel ¿Cómo lo puedes ver? Que yo no puedo estar sin tu mujer Llámame mujer Ni siquiera Ni siquiera Mi vida es la herida, mi vida es la herida Por lo que me lleno sigo en este bar Tú, no puedo vivir si no estás tú ¿Cómo se va a vivir si no estás tú? La verdad no es tu perdida y la realidad no es la misma Tú, no puedo vivir si no estás tú ¿Cómo se va a vivir si no estás tú? La verdad no es tu perdida y la realidad no es la misma Yo debería de más una vida fina Todo lo que tengo es para ti Mi corazón llora para ti Esa no es tu perdida y la realidad no es tu perdida y la verdad 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 no es tu perdida ¡Gracias! ¡Gracias!